En este momento hacemos un enlace con nuestra periodista Nathalie Hernández, ella se encuentra en la escena de un hecho violento. Buenas noches Nathalie, adelante con su informe. Buenas noches Abelinda, efectivamente como lo has mencionado nos encontramos en una escena de homicidio. Específicamente me encuentro en el Cantón San Jerónimo, Cacerío, el cordoncillo del municipio de San Alejo en La Unión. Acá pues en horas de la tarde un hombre habría sido asesinado por varios sujetos que llegaron hasta su vivienda y sin mediar palabras pues le asestaron múltiples disparos. La víctima ha sido identificada como José Hernández de aproximadamente 53 años. La víctima residía en esta zona, se desconocen los motivos que habrían originado este hecho. Sin embargo pues nosotros estamos a espera de las autoridades correspondientes para el procesamiento de la escena. Sin duda alguna el día de mañana en la edición de la una de la tarde estaremos ampliando a detalle esta nota y por supuesto compartiendo con ustedes qué habría pasado en este lugar. Regresamos a los estudios principales, Adelenda. Buenas noches. Gracias Nathalie por tu informe. Nosotros continuamos con más información. El jefe de la delegación policial de San Miguel asegura que aún se trabaja en la búsqueda del agente desaparecido hace más de dos semanas. Las autoridades no descartan que este haya sido asesinado por estructuras que operan en el municipio del Tránsito. Hace más de dos semanas la policía reportaba la desaparición del agente Edwin Gustavo Guerrero Cruz. Policía destacado en las fuerzas especiales y de quien las autoridades aseguran aún seguir en su búsqueda. Todavía no se sabe con certeza cuál ha sido la causa que él no se haya presentado a su vivienda y al trabajo. No se ha encontrado cuerpo, no tenemos otros indicios. Varias son las hipótesis que se tienen de su desaparición, pero tampoco se descarta que haya sido asesinado. No descartamos que esté muerto, porque no descartamos cualquier hipótesis. De hecho, las investigaciones no van solamente en el rumbo que el compañero esté fallecido. Las investigaciones también tratan de verificar otras posibilidades, que él haya salido del país o que esté en otro lugar. El agente era residente del municipio del Tránsito, lugar donde opera fuertemente una estructura delitiva y donde también ya se han hecho varias capturas sobre el caso. Ha habido detenciones porque se supo de unas personas que se habían llevado la moto que él conducía el día que se le vio, que se supo de él por última vez. Entonces, de esa moto se tuvo información, pero aún la moto no se ha encontrado. Y son miembros de una clica de la zona. La búsqueda aún continúa en distintos lugares, pero para no entorpecer el proceso no se puede detallar el avance, mencionó el subcomisionado Juan Carlos Arevalu. Natalia Hernández, TVO Noticias. Red de Salud en Usulután se reúnen para conocer los trabajos ejecutados en las últimas semanas. Directores de unidades y hospitales de primer y segundo nivel que integran la red de salud en Usulután se reunieron esta mañana para realizar una evaluación de las atenciones realizadas en las últimas semanas. Aquí nos reunimos los hospitales como segundo nivel y primer nivel CIVASI y las cabezas de mi corredo. Entonces, es una reunión mensual que todos tenemos para hacer algunas evaluaciones pertinentes. En este caso, siempre se lee el acta anterior en la cual se ven los acuerdos anteriores que se hizo del mes de marzo. De ahí estamos hablando de que se hacen algunas evaluaciones, en este caso, del periodo de vacaciones, algunos inconvenientes que tuvimos, algún problema de comunicación. Según el informe preparado por los calenos en Usulután, desde el inicio de año, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias es lo que más ha afectado a la población. Sabemos que desde el inicio del año hemos tenido una alza bastante considerable en cuanto a procesos de rey, o significa hospitalizaciones, o significa uso de soros endovenosos, orales, algunos medicamentos como antibióticos cuando es necesario, el uso del zinc, entre otros medicamentos, la hospitalización, etc. Entonces, eso es lo que más nos ha demandado, realmente es lo que más nos ha demandado. Otro de los temas que se abordaron en la reunión es el número de emergencias registradas y si éstas han tenido una buena atención médica, análisis que según el informe sirve para realizar mejoras. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Tenemos más información para usted al volver de una pausa comercial, no nos cambien. ¡Gracias!